El tema tiene que ver con el empleo en el empleo en el mundo. Están proponiendo una jornada laboral de cuatro días, Flor, ¿verdad? Así es, de eso se está hablando en el mundo. Tenemos un video, lo presentamos y ya lo analizamos. Vamos. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, en 1850, en España trabajamos 11 horas de media. Y en 2015 trabajamos 8 horas de media. Y hoy la riqueza es 8 veces mayor. Más riqueza, trabajando menos. La clave es la productividad. Bueno, allí está la propuesta de este diputado español, ¿verdad? Así es. ¿A quién veíamos ahí? Es a Inigo de Rejón. Es un diputado español de más país. Muy conocido en Argentina. Ha dado muchas notas a distintos medios locales. Se sigue mucho a este politólogo. ¿Y qué está presentando él? En España, pero dice que es una propuesta de varios partidos europeos. Lo que dice es, ¿qué tal si bajamos la semana laboral a cuatro días? Mañana en vez de jueves, viernes. Sería viernes, claro. Suponte. Bueno, la idea no es estar de fiesta un viernes, eso dice. Sí, sí, sí. Sino que esto tiene muchas ventajas. Plantea, por un lado, la parte de salud, del estrés que implica el trabajo. Por otro lado, el tiempo. Él dice, el tiempo que pueda tener uno para pensar, para disfrutar la vida. El cambio climático, todo lo que tiene que ver con transportarse al trabajo. Y la cuestión que más le importa, seguro, a las empresas y a los gobiernos, la cuestión económica. Y allí lo que plantea es que la productividad va mejorando a lo largo de los años y por eso se podría bajar. Y también, si bien esto, estamos hablando, esto fue esta semana en España, otros países ya vienen avanzando en esta cuestión y en Nueva Zelanda, al principio cuando arrancó la cuarentena y la economía se vio muy afectada en todo el mundo, pero el gobierno de Nueva Zelanda lo que dijo es si lo bajamos a cuatro días, las empresas van a necesitar más trabajadores para poder cubrir esas horas que tendrían a la misma cantidad de gente con el mismo sueldo. Acá no se habla de rebaja salarial. ¿Qué pasó? Lo propuso el gobierno de Nueva Zelanda y quien avanzó una importante multinacional que se encuentra también aquí en Argentina, alimenticia, bueno, de muchos rubros. Entonces, importante multinacional, ya le ha avisado a los empleados que va a hacer una prueba piloto de un año, esto es en Nueva Zelanda, trabajando cuatro días, mismo sueldo. Y dijo... Y con más trabajadores. Sí, seguramente va a sumar mayor empleo. Y anticipo que si esto funciona, podría ampliarlo a otros países, así que los empleados de esa multinacional acá lo están mirando de cerca y otras empresas en Nueva Zelanda también están mirando de cerca la iniciativa. Gracias, Flor, por el tema. Gracias.